de las FARC, un 32%, una negociación política con las FARC, un 33%, promover la desmovilización de sus miembros, un 27%, y no sabe o no responde el 8%. Se hace también el comparativo con lo que ha sucedido desde hace prácticamente un año, es decir, desde el mes de octubre. En ese momento la negociación política con las FARC tenía mucho más confianza. Estaban un 41% bajado casi 10 puntos en octubre del año pasado, mientras que la derrota militar de las FARC es algo que se mantiene más o menos estable, varía entre dos o tres puntos, pero se mantiene más o menos estable, y promover la desmovilización de sus miembros era algo que en ese momento registraba un 22%, mientras ahora están un 27%. Pero en la práctica esto se reduciría a dos cosas, porque la otra de la desmovilización se ha venido practicando desde la época del presidente Álvaro Uribe, y es o solución política negociada o derrota militar, porque no hay más. O por las buenas o por las malas, pero el tema de la desmovilización no se ha movido, siempre ha estado conveniente. Siempre ha estado conveniente. Pero la negociación política, como dice Darcy, ha estado estable en un 33% desde el mes de marzo, así también calificó en junio, y también en agosto. ¿Por qué esto no varía? Si es que hemos visto una serie de situaciones muy complejas en el país que ha polarizado más la opinión de los ciudadanos en torno a la salida negociada o a la derrota militar. Qué bueno. Yo, precisamente por eso hicimos luego unas desagregaciones. Yo como encuestador cuando estaba revisando dije, bueno, esto no, esto parece como una placa tectónica que está fija, pero por debajo hay cosas que se están moviendo. La explicación está en las siguientes gráficas, en donde lo que estamos viendo es que había un lugar donde el proceso de paz mantenía un apoyo muy, muy importante, que es Barranquilla, y se ha bajado de una manera que nosotros no habíamos visto en esta serie. En esta serie, normalmente, el apoyo a la negociación política estaba por encima del 25% en Barranquilla, y en esta medición se bajó al 12%. Entonces, digamos que uno de los temas, y caso contrario, el tema de la derrota militar, que no tenía un apoyo sino alrededor del 20, 21%, en este momento en Barranquilla tiene un apoyo del 26%. Uno de los grandes cambios es el tema de Barranquilla. O sea, una percepción es la que se pueda tener en la ciudad de Bogotá y otra en la provincia colombiana. Y el otro tema es Medellín, donde sí viene un deterioro del apoyo a la negociación política, pero era una tendencia que ya venía siendo marcada. Pero si ustedes me preguntan, la sorpresa es que Barranquilla, que en términos de las personas que han mirado los temas de apoyo al proceso de paz parecía como un bastión del apoyo al proceso de paz, en esta medición se muestra que cae ese apoyo de una manera muy importante. Y hubo otra cosa que cambió, César, en esa desagregación que tú mencionas, y es que los colombianos, independientemente de su estrato social, hoy en día están pensando lo mismo con respecto al tema de la negociación política como camino para lograr la paz. Y eso se nivela por lo bajo. Por lo bajo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!